Música Hey como estan chicos aqui jd en un nuevo video por el canal de anime nt Esta es una noticia que esta dando vueltas en las redes sociales Y generando un poco de polémica estamos hablando de nada mas y nada menos Que del creador del famoso manga Bleach Taitecubo Que aproximadamente hace un mes ha abandonado su cuenta de tuya Por la distribución de fotos falsas sobre su persona El artículo se escribió en el diario manga noticias El 6 de septiembre de 2015 a las 12 y 45 Suscritor web José John Bagostry Un gran saludo para José John Bagostry Bueno chicos comenzaremos leyendo el artículo Taitecubo, creador del manga de Blizz Abandonado tuya, el mangaka japonés no ofreció ninguna explicación sobre esta decisión Y se limitó a escribir el siguiente texto en su cuenta Aviso, mañana por la noche, 24 horas después de eso borraré mi cuenta de tuya Hasta entonces podéis enviarme mensajes directos Bueno chicos los dejo con mi colega JF para que lea un poco mas sobre el artículo Hey que tal amigos, aquí JF Siguiendoles y informándoles sobre el artículo La editorial Suecia ha emitido una comunicación afirmando que el abandono de esta red social por parte del autor cede a una serie de falsas fotos que han sido extendiéndose por las redes y que han estado haciéndose pasar por las fotos del propio Taitecubo La editorial confirmó que llevaría a cabo las pertenecientes acciones legales para tratar estas interacciones sobre la persona de Titecubo En caso de que existieran las intenciones de perjudicar su imagen Bueno chicos este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado y les hayamos aclarado algunas dudas sobre el caso de Titecubo No olviden suscribirse y darle al like, chao chao